Por tu culpa ya me estoy mal acostumbrando. Ya me gustó dormir en la cama de la señora Daniela. Ay, ojalá que no regresara nunca del viaje. Pero todo llega a su fin y los días van pasando. Ay, no te quejarás. Mira qué luna de miel tan a todo dar te estoy dando. Es una luna de miel anticipada. Y sé que no está bien. Espero que no me dejes plantada y no me salgas con eso de que siempre no nos casamos. Ay, nomás que tenga chamba, mi reina. Oh, unos padrinos que tengo me van a ayudar. Su jefe también está de viaje y hasta que regrese le van a decir. Ya déjame dormir, por favor. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No me vas a dar de desayunar? Ya te gustó que te traiga el desayuno en la cama, ¿verdad? Pues, ¿a quién no? Voy a ver qué te hago. ¿Quieres jugo de naranja? Sí, sí, sí. Y un cafecito. Ya sabes cómo me gusta. Te estoy consintiendo demasiado. ¿Qué te voy a consentir más, mi reina? Más que vale. Voy a ver qué hago. Tres, 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 tres. ¡Suscríbete!